Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo las 5 más del 5. Estas son las noticias más relevantes. Se registra intensa movilización de bomberos y policías durante la madrugada de este jueves en Cozumel. Dos vehículos incendiados, disparos en la carretera costera sur y el robo a un cajero automático fue el saldo de la noche. Implementan operativo de seguridad en Marina Cozumel. Elementos de la CEMAR realizaron revisiones minuciosas en embarcaciones de servicios turísticos y en algunos domicilios de la isla. Con los acontecimientos que se están registrando en la isla y los sucesos violentos que se presentan en colonias, autoridades proyectan rehabilitar las casetas de policías. Pitbull mata a otro perro de menor tamaño en la colonia Taxistas. Ya las autoridades investigan el caso. Por este y otros acontecimientos, se actualizarán los reglamentos de protección animal en la isla. Cofepris de Playa del Carmen busca prohibir los cigarros electrónicos conocidos como vapeadores por tratarse de dispositivos con químicos desconocidos y porque son más dañinos que el propio cigarro. Gracias por acompañarnos. Usted ya está debidamente informado. Siga disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!